Special Effects, Jimmy Glass Cuaderno de Bitácora del Calipso Cuarto día de navegación por las islas Caimán Su cocinero que es de Utrera Nos narra el día No me importa que sea fuego o vitro o cerámica Yo cocino mejor que larguiñano o mejor que todo apañado Me plato mi delantal y me pongo a cocinar Y siguiendo mi receta hago yo mi carrereta Experto en cocina marítima Topa de sores no No, no Experto en cocina marítima Topa de tiburón Voy a bordo del Calipso con toda la tripulación Preparándole comida y al propio Capitán Cousteau Y le quito las arrugas con mi sopa de tortuga Le preparo algo suave cuando tiene un inmenso Poropopón, experto en cocina marítima Sopa de sores no Experto en cocina marítima Sopa de mejillón Hay que preguntar mejillón Lo de National Geographic Hace un reportaje por ejemplo Y yo le preparo y yo le preparo Casón al enebro Se chupan los dedos Todos los reporteros Creo que triunfado Con mi sopa de bacalado Poropopón Experto en cocina marítima Sopa de sores no Ay no, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!